Susi, nos esperan los invitados. Nadie se dará cuenta que tu vestido no está perfecto. Diremos que es una boda modernista. Sí, tú, la muy moderna. Piensa en lo que ha gastado tu padre. Puedes echar a perder tu gran día, o puedes tener una boda perfecta con Eres Novia. Susi, piensa en el ridículo social de tu madre. En la decisión más importante de tu vida, es mejor que Eres Novia esté contigo. ¡Gracias!